Hola y bienvenidos fans de Leviagames, hoy estamos aquí en Wolfenstein 2, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio tomamos el tren para entrar en la misteriosa zona, era el área 52 creo que era, donde se encuentra, no está como muy cerca este arma de mi cabeza, donde se encuentra la marciana tecnología que en realidad es de Dat Jesuit, así que llevamos una bomba nuclear creo, todavía la llevamos encima, aunque ahora ya estemos en ropa, en modo bomba, creo que todavía tenemos la bomba nuclear encima, y un poco el plan es, uy, me han oído, puede ser que me hayan oído, me han oído bastante, me han oído bastante, en Roswell estamos, vale, no tengo que ser solo de que nos infiltramos en Estados Unidos, que ahora se ha vuelto 100% nazi, ay, silencianme los avisos, siempre me dice eso, controlador de gráfico no es suficiente para no sé qué, más que suficiente, este es un grandote, vale, así que no vamos a hacer nada, tengo munición, no tengo munición de pistola, esto es una pena, tío, porque la de pistola es la buena, es la que tiene el silenciador, y no me queda nada, vale, cuidado, porque aquí venía un tío, entonces no sé de dónde viene, hostia, la zona está grande, se me da miedo que van a empezar a ver cadáveres, tío, vale, menos la pistola, eh, pero, ¿en serio? Ah, tendría que haber guardado, una vez matada a esos, bueno, el plan más o menos está claro, el plan ahora mismo está claro, no sabía que estaba ese ahí, en mi defensa diré, podemos ir por aquí, abajo, pasa que me da miedo que los vean, ¿sabes? los cadáveres, y te pongan a dar alarma, si ven en cadáveres dan alarma, ¿verdad? No, no... O sea, no se lo callan. No había aquí munición de pistola, tío. Vale, al grandote nos podemos acercar por la espalda, aquí había uno. Vale. A ver, eh... Vamos a guardar aquí. Vale, un momento, que pause. Vale, perdón. Una pequeña pausita. Hemos guardado, ¿no? Sí. Vale, cuidado, que aquí está este. Si le pego por detrás, a este me lo cargo. Porque no lo tengo claro, pero me vendría muy bien. Porque tiene como diésel aquí. No me deja. Vale, pues entiendo entonces que no. Me mía, el... Ay... Cagué en leo. No, espera. Este. No lo he visto, tú. No lo viste. Vale. Vale, pues sabiendo eso... Debería ir directamente a buscar al comandante, tío. Pero es que está a 200 metros. Está muy lejos. No tengo mapa de la zona, ¿verdad? Entiendo que no. Ah, que está por allí. O sea, estaba subiendo esta mierda, tú. O sea, todo lo que sea que me detecten. Desde aquí hasta que llegue hasta allá. Me detectan. Madre mía, el grandote. Pues muy mal, ¿eh? O sea, hostia. Complicado. Eh. Han bajado desde... Desde ahí. Han bajado desde la máquina. Hay que... Pues hay que zumbar los... Mira, ahora que viene este por aquí... Voy yo por aquí y me intento quitar los que hay aquí. Uy, bueno, petardo. Esta es la zona paralela. Vale, tendría que haber sido más rápido. Casi, no... El tiro estaba ahí, pero tendría que haber tirado antes. Vale, por aquí. Es que me podría liar a tiros, pero... Voy a hacerlo en sigilo. Me puedo como esconder aquí, ¿no? Vale. Pero me enseñan siendo el mismo, los grandotes. El grandote es inmatable. What? Esto vale de algo. ¿Qué hago yo aquí? O sea, le puedo disparar a aquel, pero... Creo que se han dado cuenta, ¿eh? Creo que los que han bajado han debido encontrar un cadáver. No anda el arma, pero... No anda el arma, pero... Aún no hay un arma dada, pero mejor es cuestión de tiempo. No hay un arma dada. Ah, ya está. En fin, bueno. Lo hemos intentado, ¿eh? Qué coste que lo he intentado. No, no hay un arma. A lo mejor es como un poco imposible Que no te pillen ¿Quién era el otro? ¿O con uno vale? Con uno vale Ese es uno de los que saltan ¡Uy! ¡Está vivo aún! ¿Está vivo ese? A ver, que tienen munición ¡Qué armadura! Me las he llamado todas, o sea que todavía me faltaría ¡Uy! Se pula bajo el techo el robot Una última pasada Para recoger electricidad Y creo que aún queda un poco Un expected Como que vacío Me lo ha vaciado Me lo ha vaciado O sea, he perdido el arma Ah, ahí está No lo he perdido, me lo han tirado Son súper divertidas estas de llevar Va muy lento, pero bueno ¡Hola! Vengo a saludar Buenas noches Eh, todos tranquilos Ya no hay refuerzos Esto hasta que se me acabe Cuando toque ya Ya lo soltaré Un pretzel No tenéis investigación de Ruth Metzer Recién que hice artefacto Y desapareció en el estudio blanco Y cegador No sujetar artefacto como es debido A la seguridad caballero Es el principal El descubrió con judío Llamado Seth Roth Qué guay Desaparecen, literalmente desaparecen Me parece como nunca O sea, no hay personal Nunca de mantenimiento Solamente hay nazis A ver Nice Eso, que digo que No hay gente que trabaje Y ya está Supongo que para que No te los cargues Y no mates nunca a nadie Que no sea un malvado Para que no mates civiles Para blanquear un poquito A Blaskovits Uy, no ¿Me han visto en serio? No, hombre, no Eh, 317 Esto ha sido justo ahora, ¿verdad? Sí ¿Quieres que los nazis Dejen en paz La cabeza nuclear Una vez la hayas colocado ¿Verdad? Pues bien Tienes que colocarla En el reactor nuclear Del overcomando Oh A ver Mmm Ah, mira El que se murió Comida de Papa Joe's Este es el que El que se murió Uh, granadas Buen detalle Eso está guay Eh, ¿dónde estaba este tío? Estaba aquí No grita En todo este proceso Al final Las cosas Las mierdas estas de De secreto Esto no vale para nada, ¿no? El código enigma Que me suelta esta gente Eso no le hemos dado Un uso aún A ver Mmm Ah, Marruecos también También invadieron Esa zona Bueno Se los cargarían A todos, ¿no? O sea En Marruecos Que no hay ni un solo ario Los Los destrozarían Completamente Toma vida Eh Oh Machas voy bien Machas tengo Todas Vale Voy a coger el El super láser este Y si hace falta Ya lo Lo suelto Lo que pasa es que con esto El sigilo es peor Porque puedes más despacio Pero es que mira cuánta gente De nuevo Lo ideal sería Desde aquí Oh, mira No he cogido esto Desde aquí Pegar un tiro directo Con la pistola Exactamente A donde está El El general Pero no le veo 25 metros Si le viese Lo tenemos hecho Pero claro Vale Por ahí parece haber Un poco de camino Mira Voy a dejar esto aquí Si hace falta Vuelvo a por él En plan Si empieza el tiroteo Regreso Voy a guardar Por cierto Si empieza un tiroteo Puedo volver hasta aquí Y tener el armadista Se llama Planear Tendréis que probarlo Alguna vez ¿Qué es esto? Te sobra la munición Mucho más Que en el Que en el otro juego ¿Eh? Se ve lo que la munición No suele Ah, estará ahí arriba Tío Que la munición No suele ser un problema En estos juegos Pero Para que estoy usando Una barbaridad De munición Es que no me gusta Estés ahí en medio ¿Sabes? No lo voy a matar Es que si lo mato Va a estar aquí en medio Y cualquiera lo va a ver Cualquiera que mire Mínimamente Lo va a ver Ya digo Te dan Muchísimos objetos Sin munición Y cosas por todos Ay, mira Ahí estás ¿Este es ese? 100% Es ese Vale Es que No me Está muy lejos No me fío Para pegarle un tiro Al perro Y luego a él ¿Sabes? Vamos a botegarle Sí Pero si El truco es Ya está Creo que alguien Me ha visto No sé cómo La verdad De nuevo Nuestro objetivo Ha sido cumplido Matar al No le he matado en sigilo Exactamente hablando Por eso no me lo ha contado Pero bueno Ha ido bien Aquí es donde vamos a colocar la bomba Sí Pulsa, eh Para colocar la bomba Superspace Estoy armando la cabeza nuclear Puede que quieras largarte de Roswell Antes de que explote Brutal hermano, brutal Mi contacto dará la alarma de tornados Y evacuaremos la ciudad Buscas una salida y sal de la verdad Explosión Casi he despejado el control de misiones ¿Qué haces? O sea, estáis muertos ya Si estáis instantáneamente muertos Si hacéis esto Como lo saben Oh Espera Ay Te iba a decir ¿Qué está esto aquí? Te dije que me haría falta No aguantan una mierda Los dos bichos ¿Cómo te pones esto? ¿Me puedes explicar cómo te estás poniendo esta armadura en el cuerpo? Tiene que ser el refugio de los Dalin Jisoo Del que hablabas Oh No hay aquí energía Qué pena Es el momento de salir pitando Claro, a lo mejor hay un refugio nuclear aquí ¡Eh! Gracioso Eso Va a correr Nazis Eran civiles Eran científicos Mira, esto es un acelerador A ver, mira que sonora de eso Muy diferente a cómo escribo cuando era niño Tienen todo Madre y ahora nos pertenece Esquiar Esquiar Además no se puede esquiar Entonces sí que hay zonas de esquiar Frankfurt no es el lugar Bueno, Frankfurt es bastante gris Frankfurt es un poco No es el mejor sitio Para Para pasarlo bien ¡Oh! Espera ¡Uy! ¡Uy! Si no, estamos como con Como con urgencia ¿Qué se diría? ¡Uy! ¡Oh! Me lo he cargado Joder, no aguantan una mierda Esta gente no aguanta nada Estoy poca poca vida Ah, pero O sea, por aquí Ya venía, eh Ya venía modo berserker Vale, salí del nivel ¡Ole! ¡Ondo! El arma Las llaves Corre ¿Qué te impide matarlo? Bueno ¿Qué eres una buena persona? ¿Es lo que nos estás intentando decir? Yo lo hubiese matado No puede haber un peor diseño Para esta basura La vamos a conducir No, ¿verdad? Se han ido en cohetes No estás a distancia de seguridad Un arma nuclear Te lo aseguro No, 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 no ¿Dónde vamos? ¿Me esquive? Ah, va a ser Blasco Anda, si va hasta tu casa Claro, tú tenías mujeres, hijos O sea, antes de todo esto Pasa que te enamoraste de Ania Porque pasaron muchos años, pero tú tenías mujer Porque en el primero, al principio del juego Se veían flashbacks de que estabas ahí tumbado En una, ya sé, a ver Estabas ahí tumbado, en una tumbona Y ya sabía, como le decía El oro de las salchichas o algo así ¿En serio? Mi padre dice que los negros son una enfermedad Para la comunidad Y una mala influencia Y ladrones y mendigos Ah, espera, no, esta será la casa de su infancia Por eso el padre El padre era el racista El papá murió Pero mi mamá dice que los blancos son malos Y todos nos odian Porque antes tenían a toda la gente de color Como esclavos, pero ya no les dejan Así que por eso no puedo usar El baño bueno en la feria Y el hombre de la tienda no me deja entrar a comprar chicle O un refresco Bueno, ¿qué chicle te gusta? Cabelleras indias ¿Rojo o amarillo? Amarillo Odio los rojos Los rojos saben a vómito Sí ¿Qué tienes en esa cara, Billy? Ah, nada Es para cazar renacuajos ¿Y qué vas a hacer con los renacuajos? Voy a verlos nadar Los alimentaré con migas y zanahorias Y se convertirán en ranas rosadas Bueno, he visto renacuajos de abajo Sígueme y te los enseño Vale Vamos ¿Es por esto que tu padre te obligó a matar al perro? ¿Recuerdas cuando me enseñaste el anillo, mamá? Para dárselo a alguien especial ¿Qué tengo en las manos? Pues lo hice Y le quedará Estupendo ¿Qué cojones tengo en las manos? Ah, las armas bajadas Vamos Mira esto, Billy La rata se cayó al cubo de la fregona Y ahora no puede salir Mírala Se va a ahogar Probablemente Sálvala, Billy Se está ahogando Es solo una rata Da asco Se come la comida y propaga gérmenes Y se caga en estos armarios Se muere Se muere, Billy Le podéis sacar el agua de dentro ¡Billy, mira! ¡Billy! ¡Vuelve! Es sorprendente el tiempo que aguanta un ser mamífero ahogado En realidad es bastante más de lo que creemos Entra en ralentí Entras en salvaciones de constitución ¿Qué edad tenía? Sí, tiene las armas 9 años o 10 Suelta las armas, hijo de puta Del 48 Esto es muy antiguo ya Desvestación Ah, bueno, no tanto Desvación de la bomba Alcanzar de Nueva York Pero van a reiniciar los Estados Unidos a América Este es el momento de la reinición Escuadrón de libertadores Para asegurar una transición de poder sin contratiempos ¿Eh? Oro de los... ¿En serio? Oro aquí A ver si es un coleccionable secreto Pero ¿qué hace aquí oro de los nazis? Esta es Frank Le iba súper mal, ¿no? Al padre Tumba de tu madre Del perro No, la madre estaba enferma, ¿no? Esta vida es difícil, Billy Es larga Y está llena de sufrimiento Habrás envejecido antes de llegar al final del camino Recuerda, mi niño Que el final será mejor que el comienzo Que triste Tienes uno de armadura ¿Cómo se tiene uno de armadura? Tienes un trocito de metal Una pequeña plaquita Un cuarto de casco Me sorprende Me sorprende que el juego olvidara Que Velascovich estaba casado En América Te puedo contar un secreto Vale ¿Me prometes no decirle a nadie? Sí, vale Lo susurraré Creo que eres muy guapo Y me gustas Hondo ¿Estás por ahí? ¿En alguna parte, Billy? ¿Sigues empeñada en aguantar entre los vivos? Ah Vale A lo mejor viste a tu padre Se la carga o algo Vale Como yo lo veo Tenemos dos opciones O me gasto en un nuevo reloj de bolsillo O bajas por el pozo Y lo recoges Esto que ha sido un recuerdo No estará tu padre aquí, ¿verdad? No puede ser Mamá ¡Papá! ¿A qué viene tanto alboroto? Andy y Joey Me siguieron Me acorralaron Y me quitaron la navaja del bolsillo ¿Pero qué demonios te pasa? Si dejas que te quiten lo tuyo Te acosarán hasta que no te quede nada Yo te di esa navaja Estaba a tu cuidado Y era responsabilidad tuya Hablaré con sus padres No harás tal cosa, Sofía ¿Vas a dejar que tu mamá luche tus batallas por ti, chico? Sal ahí fuera Y recupera lo que te pertenece No volverás a pisar esta casa Hasta que lo hagas Lo hizo Tía Wilma Querido Rip Rip es el padre, ¿no? Nueva administración Es que lo pinta mucho mejor para nosotros El régimen O sea, esto es ya O sea, el padre todavía estaba aquí Cuando Cuando tocaron los nazis Los hombres tienen un problema con los... Ah, Sofía Vale, Sofía es nombre judío Uh, fuck O sea, tu madre estaba viva Cuando vinieron los nazis Uber Commander Gerrit Blaskovic Es la disposición de cooperar con nosotros Sobre judíos y desviados superiores y demás La recompensa Entregó a la madre, seguro Mansiones Tendrás de ocupar El Reich Ocupar esos Frank y Archibald Que estaban molestando Esperen pacientes reciben A Heil Hitler Frank no era el aliado Que habíamos visto Que antes le intentaba Echar una mano Sí, pues Realmente fue uno de los que se rindió Más fácilmente A todo esto Realmente el artículo antiguo Entre la multitud Es la prueba Las pequeñas Entre los que nos hablaban de 60 y algo Todo esto ocurrió hace varios años A lo mejor tu madre y tu padre Están muertos ya El padre se veía mayor Cuando Blaskovic era un chaval En esa época Todo el mundo se veía mayor A todas horas ¿Qué es eso? Ah, perdigones Tiene terrores Hijo, he hablado contigo He intentado hacerte entrar en razón Una y otra vez Y no hay manera Todas las noches me despiertas con tus ruidos Da igual cuantas veces te lo repita Ya te he dicho que no hay monstruos en el sótano Lo siento, papá La mejor manera de solucionar un problema Es encararlo ¿Verdad? ¿Qué mierda? Sofía ¿Vas a participar? ¿Los ves? No, papá Los monstruos se han ido Si no haces nada malo Ningún monstruo vendrá por ti ¿Crees que ya los hemos asustado? ¿Me puedo quedar el arma? Educación, eh 100% paternidad Pues hago los cromos, tú Ya los he visto No está el arma entonces Aquí no Ah, vale Al principio del juego no se enseñaron esto No puede ser No está ahí de verdad ¿En serio? Pensé que aparecerías por aquí Aquí solo quedan malos recuerdos ¿Y por qué has venido? ¿Necesitas refugio? ¿Dinero? En ese caso andas muy equivocado Es muy tarde para venir suplicando ahora No puedes ofrecerme nada que compense lo que nos hiciste Cuando pienso en mi padre Veo desdén y un puñetazo en la cara ¿Cuándo te portaste bien conmigo? ¿Desobediente? ¿Desagradecido? ¿Con un cerebro vacío y una boca sucia como una alcantarilla? Ah, ya vi hacia dónde ibas Yo he estado en ese agujero Y Dios sabe que hice todo lo que estaba en mi mano Para sacarte de allí ¿Qué más quieres de mí? Quería que me trataras como si te importara No como Una mierda pegada al zapato Me esforcé al máximo contigo La verdad es que no tenías remedio ¿Es que ahora eres un superasesino que pone bombas? Estás en el bando equivocado, amigo Toda esa época Dándome con la cabeza contra la pared Viendo como todos estaban en mi contra Y cuando los nazis tomaron el poder Las cosas mejoraron mucho Si cumples sus reglas Te puede ir bien Pregunta a cualquiera por aquí Blaskovic es un nombre conocido y respetado por todos Pero todo lo que tú tocas se va a la mierda Y no necesito que apestes mi nombre Te aguantó ocho tiros O sea, no me pueden matar Me rompiste el corazón a tu madre ¿Dónde está? Ya no está ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que tuvimos una maldita Gran guerra Y ahora tenemos un nuevo gobierno con nuevas reglas Se la llevaron Ya no está ¿Y qué es ese extraño atuendo que llevas? ¿Cómo que se la llevaron? Juntaron a todos los judíos A la gente de color Y a los mariquitas Este es un mundo de blancos Y los blancos tienen que mantenerlo cristiano La vendiste ¿Y qué? Una mujer que no paraba de quejarse de mí Y que crió a un niño que se convirtió en un asesino Bueno Siempre vivo Visto lo visto Hay motivo para mantenerle vivo Diez kilos de mierda Metidos en una bolsa de cinco De rodillas Papá, soy tu hijo Ponte De rodillas Joder Hubo un tiempo en el que te temía A esa distancia lo O sea Desvías el cañón y se acabó No sabes que siento ahora Absolutamente nada ¿A quién has llamado? Lo han escuchado Todo ¿A quién coño has llamado? Bueno ¿Qué dices? Tengo que desactivar estas garras ¿Qué garras? Ah Ah Madre mía Qué cosa más grande Suerte que la ingeniería nace y se destruye Oye ya basta hombre William Joseph Blaskovic Ay no Por sus crímenes Le capturaremos Condenaremos Y castigaremos ¿La casa es la misma? O sea es Es de verdad Bueno ya que sí Multiuso se hacha Pensaba que ibas a llevarte la escopeta O algo así En plan La ibas a recortar Y ya tenías recortada Con desdén de tu familia Cómo mola La casa así envuelta Ay La casa hecha a mitad Mira te va a armar Oh ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha sido? Aguanto muy poco Eso seguro Ah Esa Ese ha sido Guau Esto tengo vida Consiguió esta carta Mi división Estoy harto De tener que excusarte De reconocer esa conducta A nuestros clientes Cada vez que me des la pata Para serte sincero Me he cansado de ti De tus mentiras Fran me lo contó Todo acerca de tus anchores Me habló de tus peñales De trapella De timales Qué joder A la gente De tu idea De tener un buen honor En negocios Ay Me dio uno ¿Pero qué hay eso? ¿Levantar la casa? ¿Qué hago aquí? Tendría que haberme ido a casa Contigo, Ania El tono del actor de doblaje De Vlaskovic Siempre es como muy pársimo ¡Hala! Verás donde ha acabado A que te encierran Ah Le han quitado el traje Digo, porque está desnudo Bastante mal El traje en realidad era en las botas ¿No? Entre estos Se monta solo Se lo va a quedar Blaskovic ¿De veras? ¿Aceptarás amarme Y respetarme Hasta que la muerte Nos separe ¿Todo eso? ¿Te gustaría Besar a la novia ahora? Pero no antes De la boda Necesitas descansar Mientras prepare La ceremonia Esta mujer sigue odiándote Solamente por el hecho De que le cortaste la cara Con un cuchillo En cierto momento Del primer juego Madre mía Es un concurso Y a mí Y a mí me ha tocado La china No, no, no Yo digo que no No me impedirá Que vea a mi cliente ¿Ve bien esto? Léalo Tengo derecho a hablar Con mi cliente Completamente en privado ¿Quiere que llame al juez? Mañana estará buscándose Otro Esa capucha Snell Cabronazo Pero por favor No me tiende que hable conmigo Con esa Esa mordaza Cubriéndole la boca No es mi problema Se queda puesta Ah, joder Denos un poco de privacidad Por favor Una mierda Debe haber privacidad aquí Tendrán Tendrían mil micros Habría diez mil micros Y tus tripas Estaban como fuera De la barriga En serio Lo que he tenido que hacer Para entrar aquí Y eso que soy Tu maldito abogado Bueno, mira Eh Lo que voy a hacer Es fingir Que me has atacado Y cuando el cerdo Del guardia Vuelva a entrar Para buscarte Le ataco a traición Por la espalda Y le clavo Esta cosa En la base Del cráneo Me haré con sus llaves Y su pistola Te sacaré de aquí E iremos a los ascensores Nos cargaremos A todos los nazis Que aparezcan Directos al garaje Donde bombate Anya y los demás Nos estarán esperando Con el coche Para huir Realmente esta puerta Se va a abrir Alguien le va a pegar Un tiro a este pavo ¿Verdad? Bien ¿Listo? Pues que empiece El espectáculo Joder No te imaginas Bloque Duele esto Vamos a quitar Esta murgaza Muy bien Al llegar a la calle Habrá persecuciones De coches Y volarán las balas Afuera tienen tanques Tío Aunque tenemos trucos En la mania Si llegamos hasta allí Lo conseguiremos Lo difícil Será bajar al garaje Me sorprende Que habíamos llegado Hasta aquí Es decir Eres tonto Un soldado este Estaban oyendo Claro Claro Esto era de oro ¿Verdad? Lo tenían en el otro juego También Abra la boca Abra Abrala Eso es ¿A qué sabe? Shhh ¿A qué sabe? La pólvora De la bala Que acabó con su amigo Como se siente Le gusta el sabor ¿Lo oye? Es mi fuerza De ataque Avanzando hacia sus amigos En el garaje Usted Me voy para allá A unirme a la diversión Ania 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 Mi familia Ya te han puesto la mordaza Ahora Blaskovic Saca los dientes pistola Ania no muere Porque las hijas luego hacen el DLC Bueno, el segundo juego Que no sé si me pasaré Porque no sé si José Maquerra Destrucción de propiedad Pública y privada Ayudar al enemigo Tortura Terrorismo nuclear Tanto doméstico Como en el extranjero Y alta traición Un momento Voy a subir un poco El volumen Vale A ver Ahora voy Por horribles asesinatos Que se cuentan por miles Se le ha declarado culpable Señor William Joseph Blaskovic Es raro Verse cara a cara Con la verdadera maldad Incluso para alguien Con un trabajo Como el mío Y me duele Que la sentencia máxima A la que le puedo condenar Sea algo tan trivial Como la muerte La muerte Señor Blaskovic Nada más que una muerte rápida La verdad es que no Pero vale Estás soñando No puedes andar Estás soñando No puede ser Estás Estabas O sea No podías andar No Me parece un poco triste Que la solución Haya sido algo tan trivial Como me lío a tiros Toma Toma Oh Oh Hachas No habéis mandado Hachas Creo que no Madre de Dios Madre de Dios Es difícil Ahí viene mucha gente Pero contra las dos armas Ay no se ha puesto No sé Como era para dos armas Me puedo ir Es que no me puedo ir No puedo acercarme Hasta esos dos Joder Me sigue pareciendo el plan más viable O sea si me curo un poco No no Quiero montarla Me muero Ay madre de Dios Ay madre de Dios Nada 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 Ahí no puedes ir O sea te 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 Funan Es que aquí hay comida Aquí hay mierda Pero No vale de nada ¡Joder! he puesto el modo he puesto el modo cohetes, creo pues que realmente me he quedado sin munición tío, no sé qué hacer cambiar la dificultad porque otra cosa sin munición el juez sigue ahí sigue vivo que va a ser de llegar eh oi 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 me muero, me muero mira mi vida aquí hay algo ¿cómo? se me enciende ha ido pillando armas pero, pero loco hay otra granada si te quedas en un sitio te empiezas a tirar granadas tío, lo había hecho súper bien ahora he ido vida al principio he ido a dar una vuelta y coger curaciones tío ¿cuánto aguantan? dios el juez el juez no puedo quedar en un sitio si no me empiezas a tirar granadas ¿ves? el de la galding sigue ahí madre mía si potential ¿sí? si no 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 si nos Un que dan Se han enterado Madre de no moramos Ya ok Buen intento Uy Bien hecho Permiso Oye Oye por favor eh Joder esto es un láser No espera espera Suelta 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 Armadura algo No Lo justo Bueno Peor es nada Yo no sé si aquí hay alguien Esta zona es grande O sea Llegamos ya una hora Tendría que cortar en algún momento Y hay granadas Pues esta es la de room Están todas las armas Claro es que me quedo sin Bueno Me vale Estas son armas distintas Mejor esta Este es el láser Y estos son galdings Madre de dios Cuantas armas Comida de perro Se la ha tragado toda Hay que irse por algún lado en concreto Ah por allí Hola No espera Esto ha sido un error No 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 Yo quiero el láser Buen nivel Con que parsimonia sale Te la han traído No será verdad Nah Es muy joven Ay hijo mio En serio Que te había perdido Que no volvería a verte La han traído aquí No No Mira el tamaño La vida está llena de cosas inesperadas Mira el tamaño en comparación a Estás flipando en realidad Algunas te alegran Y otras te afligen Todo esto es en una flipada Estuve ahí cuando me necesitaste Huí y te dejé Me dolió tanto Billy Cuando te marchaste Me sentí como si me arrancaran el corazón Pero toda pena Es temporal Lo sabías Y en su mayoría inevitable Me quedé atrás Para que te pudieras marchar Y eres tú quien tiene problemas No te preocupes por mí Mis penas se han acabado No quiero regresar allí Ya no puedo más Eres fuerte Tú y yo Somos supervivientes Combatimos Incluso sin saber Cómo hacerlo No puedes evitar Ser hijo mío Voy a tener gemelos Mamá Aún no han nacido Sigo sin fiarme De que ella esté aquí Es decir ¿Has oído la matanza Que ha pasado fuera? Quería que tú los vieras ¿Te parece como todo bien? Te echo de menor Nos reuniremos Pronto Solo te queda un obstáculo Que supera él Eso te iba a decir Mierda Yo quería dejar de jugar Ah sí Te iba a decir Va a estar ahí Todo el Mira cuánta gente Qué mal hecha está A partir de ahí Son agua Mentirosa Va a ser decapitación Tiene una espada Que sí Nos habría ido También juntos Querido Me rompe el corazón Los viejos y los débiles Están condenados No me jodas Hostia Ahí me han pillado A partir de aquí Llevas a A Seth O a Fergus Puede ser Que a partir de aquí Lleves a A otro Inesperado O a O a Anya Lo han matado Inesperado Ostras O a Scooby's Muere A mitad de juego Porque aún nos quedan horas ¿Cómo? Todos en posición Va a soltarlo No puede ser No puede ser No puede ser No vas en serio Preparados Tenemos menos de 7 segundos Preparados Listos Max Bombate Agárrenlo No va en serio Deprisa Tenemos 3 segundos Tiene que llegarle sangre oxigenada al cerebro O morirá Ya han pasado 3 segundos No puede ser Responda Está vivo Las probabilidades Son infinitesimales De conseguir algo así No Actividad Verdad Claro Evidentemente va a funcionar Pero Qué guapada Solo un juego así Podría Tienen que Tienen un flujo de sangre Constante Le ha hundido el casco No puede ser Necesita un flujo constante De sangre No puede ser No puede ser No puede ser Mi familia Alucinante Es un gato Por dios Qué mal hecho está Es muy feo ¿Qué coño es esto? Arnés 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 Constrictor Cuando actives en el arnés Constrictor Comprirá tu torso Para retirar Espacio de espacios estrechos Usar el arnés Impide respirar Adecuadamente Se necesita Demasiado tiempo Sufrirás daño Y puedes llegar A morir por asfixia Y te puedes agachar En el arnés Constrictor Cuando sea necesario Ah vale O sea En plan Pasar por Debozadas Muy estrechas No Pero no quería No No Espera ¿Cuándo ha sido? 14 17 Vale A dos minutos Quiero Quiero ver los demás Quiero ver los demás Aunque me gusta ese Probablemente A lo mejor lo cojo Pero quiero ver los demás ¿Lo puedo pasar? La escena Quiero ver los otros A ver El juego va A lo espectacular A lo increíble Y a lo mega Alucinante Entonces Que de pronto Llevas a Shaseth Pues no llevaría Tanto impacto A ver Esto fuera De las tofas O sea Si se entiende Que la situación Lleva a que Si te mueres Te mueres Pero aquí Bueno Pues Cuerpo de los super soldados Ario Perfecto Musculado Como el mío Es que a lo mejor Es que me levanta A lo mejor Me da altura A ver Vamos a ver El de en medio Vale Con escape vuelvo A ver Un armazón metálico Refuerzo potélico Articulación superior Escobos y bombos Que te permite Investir obstáculos Para atravesarlos Tirar puertas abajo Romper cajas Investir a tus enemigos La calza de herida Se activa cuando cojas Carrerilla Se activa de un sistema Actuales mecánicos Instalados en tu espina Y que activan bajo demanda Una vez activados Se extiende los soportes Que te permite Exceder a zonas nuevas Superar barreras verticales O alcanzar posiciones Superar táctica Puso dos veces Botones altos Para activar Zancos en combate Joder Me gustan los zancos Espera que la coraza Pasará y A través Y empieza a disparármelo Un montón Voy a poner los zancos Ponme los tres No es turbio ¿No te parece turbio Anya? Esta situación En absoluto Para darme un beso A la cápsula Por favor Anya Míralo Ala Años de Rehabilitación No Ya funcionó Ah Esto ha sido una prueba Vale O sea Ya lo habían probado Esto es un gato mono Un gato mono No sirve O sea No puede haber Con penetración No No me acuerdo Estoy en el cielo Estoy despierto No dormía Estoy Es como de plástico ¿No? ¿No? ¿Puede moverse? Claro que puede Adelante Demuéstrelo Me siento poderoso ¿Recuerda cómo se llama? ¿Recuerda lo que ha hecho Los dos últimos años? Aparte de matar nazis Si te mueres una vez más William Te juro que te asesino Ven Te voy a dar algo de ropa Envíemelo cuando haya terminado Alucinante Toda esta parte ¿Eso es el cazale? ¿Has lo que se? ¿Has lo que se? ¡Simson! ¡Hola! ¡Blazkovich! ¿Cómo me veo? El de un hombre nuevo Jingle Deje que le mire Me alegro de tenerle de vuelta ¿Ve esto? Mira que cuerpo más joven Es distinto Se nota que es distinto Conecta la cabeza con el cuerpo Muy, muy importante No toquetearlo Puede tener una rara sensación De hormigueo No hay que preocuparse Es normal Pero si su... Es más delgado Es muy más pequeñito el cuerpo Por ejemplo Si su cabeza empieza a rechazar El nuevo cuerpo Cosas así ¡Lex! 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 Yo pienso igual, Max Max L Max L A disparar ¡Póngaselo! ¡Veamos! ¿Qué puede hacer con él? Eso es, señor Blaskovich ¡Aquive ahora los cacos de combate Para alcanzar la parte superior de la pared Y pasar por encima! ¡Ah, vale! ¡Qué susto! Sí, Simpson Ahora use los cacos de combate Para subir y bajar por la pared Sí, pero esto no me permite subir por la pared Es decir Ah, vale Vale De todas formas lo vamos a dejar aquí Voy a guardar ¡Hala! Un saludo Y hasta la próxima Adiós